Me llamo Doa Abu Hataf, tengo 38 años, residente en Gaza, estoy separada y tengo dos hijos. Al principio comencé a ver médicos aquí en Gaza, pero por desgracia nadie pudo detectar mi enfermedad. Me vi obligada a ir a Egipto. La primera vez tuvo muchas dificultades para llegar. Allí me diagnosticaron mi enfermedad. Tenía cáncer. En ese momento comenzó mi aventura con el tratamiento. Las idas y venidas a Egipto, cada viaje, tenía que intentarlo varias veces hasta conseguir entrar. Después de eso se me prohibió viajar y no pude seguir con mi tratamiento. Tampoco podía viajar a Israel. Todos mis intentos de salir por Ered han sido fallidos. Desconozco la razón y eso que no estoy en ninguna lista de personas restringidas. Pero al final pude seguir mi tratamiento aquí y las cosas salieron bien. Sinceramente la noticia de mi enfermedad me conmocionó. Fue algo inesperado y difícil de digerir. Me derrumbé. Pero ese mismo día pensé en mis hijos. El mayor aún no estaba ni en parbulitos. Tengo una personalidad fuerte. Siempre he sido independiente. Pensé que aunque viviera un año o diez, tenía que vivirlos disfrutando de mis hijos. No es culpa suya. Pude superar la enfermedad por mi actitud y el apoyo de la gente de mi alrededor. Soy una mujer afortunada y afronté esta situación con toda la fortaleza que tenía. Deseo que la gente que tenga cualquier enfermedad, que piensen que la vida es bella, con o sin enfermedad, y hay que vivirla. Deseo poder moverme con libertad, donde sea. Aquí no tenemos la posibilidad de un tratamiento. Me gustaría poder hacerme revisiones. En caso de que vuelva la enfermedad, necesitaría poder tratarla desde el principio. Que no haya un diagnóstico precoz constituye un peligro para la vida. Deseo que los enfermeros que quieran viajar tengan facilidades para moverse, porque esto es un sufrimiento. Si para alguien sano es complicado el movimiento, imagínate a alguien enfermo que ya de por sí está mal y lo necesita. Solo deseo que desaparezcan el bloqueo y la ocupación. Que seamos un Estado como cualquier otro. Ojalá algún día disfrutar todos de la libertad de movimiento. Enfermos, estudiantes, todos.